Hola, hola, hola mis queridos Suculovers de nuevo aquí su amiga Mary Ceci en este su espacio Suculent. ¿Y qué creían? ¿Que se habían deshecho de mí? Pues no, no, no. Aquí estoy de nuevo. Y sí, es correcto, los he abandonado durante, ¿qué será? ¿Cinco semanas? Algo así. Pero ok, sí, sí, sí. ¿Con qué mano fue Mary Ceci? ¿Con qué mano fue? Sí, está bien, con las dos. Pero bueno, es que la verdad he andado muy, muy, muy ocupadísima, pero no crean, he estado pensando en no he hecho video, no he hecho video, no he hecho video, no he hecho video. Y aquí estoy ahora haciéndoles y trayéndoles aquí un videíto para ustedes. Pero bueno, antes de proseguir, quiero por favor recordarles e invitarles que se suscriban a este subcanal y que me sigan en mis redes sociales en Instagram. Además que me regalen un like al final del video si este video les es de su agrado. Y bueno, de entrada se van a preguntar qué hago yo aquí con estos pececitos detrás de mí. Pues bueno, preferí estar aquí porque saben ustedes que hace un calor, hace un calor infernal en la parte superior donde están mis plantitas. Y pues bueno, quise aprovechar, es decir, esto es plan con maña. Quise aprovechar para mostrarles la pecera, sí, de nuestro amigo el camarógrafo, o sea, de mi hijo. Él, él, sí, exacto, exacto. Entonces, pues bueno, por eso estoy aquí. Entonces, pues, la estoy presumiendo porque tiene poquito que la puso. Entonces, pues bueno, realmente el video que les traigo el día de hoy es acerca de la granizada que fue la semana pasada, hace un par de días, creo que por el jueves. Que hay una mega, mega tormenta aquí en donde me encuentro en el Estado de México. Lamentablemente, sí, tronó y golpeó y desbarató muchas de mis suculentas. Sí, algunas de mis suculentas las tengo yo hasta en la azotea, digamos, a sol directo. Pero, porque en el otro lado en donde tengo mis suculentas, la verdad es que no les llega el sol directo. Y hay muchas de las sucus que la verdad, como ustedes saben, les cae muy, muy bien el sol directo. Florean más rápido, florean mejor. Sus hojitas son más gruesas. Crece una suculente, una plantita mucho más fuerte, mucho más robusta. Muchas veces en exposición solar directa, chicos. Pues entonces, pues bueno, sí, el video está realizado en la parte de la azotea. Y pues sí, lamentablemente no sabía yo que iba a llover ese día. Pero no me dio tiempo de meter a las suculentas. Entonces, honestamente les agarró todo el mega granizo. Y sobre todo además, es que en ese momento que granizo yo no estaba aquí dentro de casa. Y no pude salir corriendo como loca. Porque como ustedes sabrán, cuando uno tiene sus suculentas, va y las protege aunque a uno le caiga el granizo. Aunque uno se moje, entonces uno va y resguarda las suculentas. Pero en este caso me encontraba yo fuera de casa y no tuve la oportunidad de resguardarlas. Y bueno, en este video también quiero por favor pedirles, aprovecho para solicitarles a todas aquellas personas que compran suculentas pintadas. Porque sí las he visto y muchos de ustedes yo creo que también las han visto. Que están pintadas. No lo hagan por favor, porque miren esto es lo que sucede. Miren mis manitas. No sé si lo alcancen por ahí a detectar. Miren, tengo morado. Fui al memorial de mi papá y resulta que compramos unas florecitas y algunas de ellas venían pintadas. Entonces las tomé, las agarré junto con agua. Y bueno, me pintaron todas las manos y ya me he lavado ahorita como 3, 4 veces. Y miren que no se quita el color. Entonces chicos, de favor, les pido no pinten las suculentas o no pinten las plantas para venderlas, para que sean más llamativas. Y nosotros como consumidores pues tampoco las compremos, porque realmente no lo necesitan las plantas. Las plantas son ya de un color hermoso. Dios sabe de qué color deben de ser. Y así son hermosas. Incluso las que nada más son verdes y no cambian de color a rojo, a moradito, a las rosaditas. No, no, no. La que es así ya es porque Dios así lo quiso. Entonces vamos a ver, acompáñenme por favor y nuevamente no olviden suscribirse chicos y regalarme un like. Vamos por favor al video. Suculentas golpeadas por granizo y una mega tormenta. ¿Qué hacer en esos casos? Cuando tenemos nuestras suculentas a la interferia, uno de los puntos muy muy importantes es tener un muy buen sustrato. Con bastante proporción mineral para que nuestras plantitas, pues el agua se salga, que no se mantenga, que tengamos macetas con buen drenaje. Pero aquí el problema es que pues granizo, cuando tenemos nuestras suculentas, pues el problema es el granizo, ¿verdad? La lluvia pues igual no las alcanza a podrir porque tenemos un buen sustrato y un buen drenaje. Entonces en realidad el agua no es lo que me preocupa aquí arriba. El detalle es cuando graniza. La cotiledón tomentosa también sufrió problemas, que esto sí me causa tremendo, tremendo angustia. Esta es un esqueje. Podríamos tal vez propagarla porque no es nada más la hojita. Ya ven que en la garrita de oso, pues es un poquito, un tanto cuanto difícil propagarla solamente por la hojita. Si ustedes la han propagado por hojita, pues déjenmelo saber. Entonces aquí vamos a tratar de propagar por esqueje la garrita de oso. No perdemos nada poniendo también las hojitas que cayeron. Miren, ahí hay unas hojitas también que se cayeron. Entonces pues, ven por acá. Tenemos más esta hermosa garrita de oso. Ahí tiene sus hojitas que cayeron. Sí perdió muchísimas, muchísimas hojitas. Miren nada más. Las vamos a poner en propagación. A ver si tenemos suerte de que se den. Díganme, cuéntenme si ustedes han tenido la suerte de poder propagar la garrita de oso con hojitas. Yo la verdad no. No, solo con esquejes. Y pues realmente aquí lo que tenemos más son puras hojitas. Entonces pues, cuéntenme su experiencia con la garrita, por favor. Aquí podemos ver esta preciosa suculenta. Miren cómo perdió sus hojitas. Esta preciosa suculenta. Aquí hay más hojitas. Estas hojitas pues, no podemos utilizarlas para reproducir. Miren, esta está muy pequeñita. Podríamos intentar tal vez ponerla en bandeja de reproducción. Vamos a ver cómo podemos reproducir estas hojitas. Entonces vamos a rescatar hojitas. Después de que nos pasan este tipo de tragedias, lo que podemos hacer es rescatar hojitas para tratar de reproducir nuestras suculentas o rescatar esquejes en caso de que haya también esquejes. Miren aquí. Esta, ay Dios santo. Esta nunca la he yo propagado por hoja. Pero bueno, en esta hojita no creo que nos funcione porque miren cómo está. A no ser que, pues, sí sea como las calanjoes que se propagan y empiezan a tener sus sucuelos por las orillas. Puede ser que sí, pero bueno, ya les comentaré si sí se propaga de esta manera. Entonces, cuando tenemos este tipo de estragos y de problemas, pues, tenemos que tratar de propagar y de rescatar lo que encontremos. Vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Voy a ir con una bandejita para echar estas hojitas. Aquí, estas corves hojitas dañadas. Muchas hojitas que cayeron por aquí. Estas hojitas vamos a utilizarlas para propagar. Ups, ups, ups. Igual y muchas no estén en condiciones para propagación, pero, pues, no perdemos, no perdemos nada. Bien, esta no la he yo propagado nunca. Aquí tenemos una hojita. Vamos a intentar propagarla por hoja. Esta hermosa suculenta que es perforata. Tenemos un pedacito. Aquí vamos a tratar de que nos crezcan raíces. Miren, ya tenemos un video de propagación por esqueje. Acá tenemos más. Esta es la perforata. Miren, esta es la perforata Yayan. Miren qué bonita está. Con el solecito que les da aquí arriba. Pero, pues, miren. Ya estaba yo por propagar esta hermosa suculenta. Que la tenemos aquí. Miren. Si se dan cuenta, aquí ya está bien para propagarla. Cortar unos pedacitos de tallo. Vamos por acá. Cómo están nuestras uñas de señorita. Cuidado con las uñas de señorita. Ya ven que la uña de señorita no le gusta mucho el agua. Sí, ya fue suficiente agua para ella. Tenemos nuestro, tenemos nuestro senesio Cleiniformis. Que también perdió un par de hojitas. Que más, pues sí, todas las, en general, miren. Todas las suculentas se vieron dañadas lógicamente. Porque les comento que, pues, fue una granizada tremenda. Aquí tenemos otro senesio. Y podemos tomar esta, este pequeñito esqueje que cayó ahí. Para poderlo propagar. Miren, este de aquí. Lo vamos a tomar. Y lo vamos a poner en propagación. Este que está aquí. Si ustedes quieren saber cómo propagar por esqueje o por hojas. Por favor, visiten el video. Que ya tenemos. Miren por acá. Sí. Por aquí tenemos muchas hojitas que perdió. Nuestra preciosa perrita de oso. No puede ser. Ahora sí que uno aprende de estas situaciones. La rosa negra es bastante fácil propagarla por esquejes. Esqueje de tallo. Pero cuéntenme su experiencia. Aquí hay muchas hojas tiradas. Las voy a poner en la bandeja de propagación. No sé si esta hermosa suculenta también se propague por hojas. Realmente no lo he intentado yo. Porque esta hermosa suculenta. Esta hermosa Aeono in Arborium. Se propaga muy, muy fácil con esquejes. Entonces realmente yo no he intentado hacer nada con sus hojitas. Pero pues ahorita que hay bastantes. Pues la voy a poner en la bandeja de propagación. Cuéntenme si ustedes la han podido propagar por hojas chicos. Miren por aquí tengo una hermosa pagoda. No le fue nada bien a mi pobre pagoda. Esta pagoda se propaga por esqueje. Aquí tenemos unos esquejes. Vamos a propagarla por esquejes. Y miren esta nada más la ponen ustedes en tierra. Y aquí empieza a crecer raíz. Vamos a ver esto como una ventaja. De que vamos a tener más pagodas. Pero pues híjole no. Esto la verdad no es nada agradable chicos. Miren por acá tenemos otro esquejito. Vamos a tomarlo. Yo estoy haciendo la grabación directamente. Espero que las tomas se vean bastante bien. Y pues bueno también a esta suculenta no le fue nada bien. Miren. Perdió muchas, muchas, muchas hojitas. Ahí están. Entonces vamos a rescatar hojitas de esta linda suculenta. Igual las hojas pues tienen daños de los granizos que cayeron. Esta hermosa suculenta, miren. Realmente se despedazó toda. Aquí hay un esqueje. Esta la vamos a poner a propagar. Y pues todo desapareció. Aquí hay un pedacito nada más de tallo. Esta es como esta. Sí. Pero de plano desapareció. Acá está. A ver chicos. Aquí está. Aquí está. A la izquierda. Entonces de plano está. Pues se hizo en pedazos. Vamos a propagarla. A dejar que cicatrice. Y a propagarla. O ponerla en sustrato totalmente seco para propagarla. Igual a esta preciosura no le fue nada bien. Miren todas las hojitas que están ahí. Todas las hojitas que perdió. Veamos aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Miren. Tenemos un pedacito de cenecio. Por aquí. Este lo vamos a propagar. Aquí. Una macetita volteada. Y pues esta está. Estas plantitas que tengo aquí abajo. Están protegidas. Porque. Están debajo de la mesa. En donde están las que. Las que vimos acá. Miren. Sí. Está la mesita. Y tengo estas plantitas en la parte de abajo. No obstante. Miren. Esta que está aquí. Como perdió hojas. Muchas, muchas hojas. Y pues aquí las uñas, señorita. Pues realmente no les fue nada mal. Porque están abajo de la mesa. Aquí tenemos una hojita de perforata. La perforata. La perforata yo realmente esta se propaga por esqueje. Así que esta hojita no creo que nos funcione. Si ustedes la han propagado por hojita. Bueno, cuéntenme sus experiencias por favor. Por aquí vemos también un pequeño esqueje. Por aquí vemos también un pequeño esquejito. ¿Por qué digo pequeño? Porque es de esta plantita que está por aquí. Que realmente es una propagación. Es una propagación que hice. Miren, miren que pequeñita está. Y pues aquí, aquí tenemos el esqueje que se le cayó. Y también lo vamos a propagar. Miren esta hermosura. Miren como se aplastó de plano. En esta parte de aquí. Pues bueno, esperaremos que se recupere. Y la vamos a proteger de la lluvia. Porque esta que tiene hojitas muy, muy suculentas. Muy, muy gorditas. Además, las suculentas que tienen hojitas muy, muy gorditas. Son las que aguantan menos, menos agua. Miren, aquí tengo unos cuantos cactus. Este está resguardado bajo techo. A estos de aquí sí les alcanza el agüita de este lado. Por allá atrás están las orejitas de Mickey. Estas preciosuras. Miren, esta de aquí sí tuvo detalles. Estas orejitas de Mickey tienen bastante sustrato mineral. Bastante tepojal. Entonces, bueno, no hay problema por el detalle de pudrición. Pero bueno, sin embargo, ya saben aquí. El granizo pues las rompió. Este cacahuatito que no le he agarrado bien, no le he tomado bien el modo. Miren, aquí se rompió. Por ahí otro pedacito. Aquí les voy a mostrar algo que les he comentado que, bueno, no utilicemos macetas que no tengan buen drenaje, que no tengan perforación. Porque pasa esto. Se encharca. Se encharca el sustrato. ¿Y por qué esta la tengo aquí? Porque, bueno, miren, esta es una macetita de barro. Entonces lo que vamos a hacer es botarle el agüita y listo. Y ahora sí quitarlo de la intemperie para que el sustrato se alcance a secar y resguardarlo para que no vuelva a absorber otra vez el agua. Bueno, estas macetitas, les comento, sí, son macetitas que no mantienen mucho el agua. Pero debido a la cantidad de lluvia que hubo, pues aquí sí de plano se atascó. Se atascó el agüita. Pero procuren tener siempre macetas con drenaje. Y si van a hacer macetas de barro, pues van a tener que regar un poquito más frecuente sus suculentas. O pongan cactus, que no son suculentas que requieran de tanto riego. Rescatemos este pequeño cactus que cayó por aquí para propagarlo. Palitos chinos, ¿qué le llaman? Tenemos por aquí. Acá están nuestros cenecios azules. Y, pues bueno, debido a que sus hojas no son grandes, pues no tienen demasiado problema. Tenemos por aquí esta Echeveria Elegance, que aparentemente no le fue tan mal. Acá tiene unas hojitas que sí, que está dañada. Pero en general yo podría decir que la realidad es que no le fue mal. Miren, sus hojitas no están tan dañadas. Acá tenemos otra. Esta preciosura, sí, miren qué barbaridad, le fue bastante mal. Tiene bastante hojas rotas. ¡Oh, no! Pero porque... Ahora esperemos que se recuperen lo más pronto posible. Esta de plano perdió sus hojas. Esta que tenemos aquí. Y, pues... Esta que está por aquí. Perdió muchas hojitas. Ahí están. Por aquí tenemos un esqueje de cenecio. Este pequeñito. Lo vamos a rescatar para propagar. Ups, y miren, hasta acá llegó esta. No sé cómo, pero... Pero aquí llegó. Entonces la vamos a propagar también por esqueje. A nuestra bandejita de hojas, miren. Y, pues bueno, chicos. Entonces tratemos de resguardar nuestras suculentas. Sobre todo de granizadas, ¿verdad? Porque, pues, las lluvias les benefician bastante. Siempre y cuando tengamos un buen sustrato, nuestras suculentas van a crecer bien. Miren acá arriba. Esta preciosa no le fue mal. Yo creo que la resguardó aquí el tanque que tiene al lado del tinaco. Pero, pues sí. Resguardemos las suculentas del granizo, ¿verdad? Si no, pues pasan estas situaciones. Pero les recuerdo yo, pues no pude rescatarlas porque no estaba yo por aquí. No esperaba que granizara. Miren por allá también. Cuántas hojitas cayeron de aquel arbolito. Pues sí, la cosa estuvo bastante, bastante gruesa. Bastante fuerte, chamacones. Mis preciosos suculovers. Entonces, cuéntenme por favor su experiencia. Cómo les fue. Regalen un like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y nos vemos, chicos. Espero ahora sí verlos un poquito más seguido. Espero verlos pronto, chicos. Felices plantaciones y muchas bendiciones, preciosos. Los quiero. Bye, bye.